Ahora sí, Yo Soy está totalmente completo con los cinco. Así que un beso para el jurado y un beso para ustedes en su casita. Empezamos con Héctor Rabó, quien puso la valla muy alta la última vez. El jurado prácticamente se para, te aplaude, dice, tú sí lo estás consiguiendo. ¿Alguna sorpresa ahora con esta canción que se llama La Murga? Bueno, la continuación del proceso creativo y evolutivo de la música, porque aquí hemos venido a aprender, ¿sí? Evolución, te veo. ¿Cómo? Todavía seguimos en evolución, tú sabes que la música no tiene límite. Muy bien, vaya posición Héctor Rabó, poquito a poquito, mejorando y demostrando que él sí puede llegar a ser el ganador de la temporada final. Él nos cantará La Murga, así que vamos contigo, Adolfito. Muchísimas gracias, Karencita. Estamos preparados. Entonces comenzamos esta noche de Sentencia. Recordemos a Héctor Rabó, el original. Adelante. Comenzamos inmediatamente de la noche y con música. Señoras y señores, canta en Yo Soy Héctor Rabó. Y que viva la salsa brava. Esto es una fiesta y se llama La Murga. Así que vamos a empezar. Vamos a bailar La Murga, La Murga de Panamá. Los muchachos se aborotan cuando la ven caminar. Ven, vamos a bailar La Murga, La Murga de Panamá. Esto es una cosa fácil y muy buena pa' bailar. Vamos a bailar La Murga, La Murga de Panamá. Los muchachos se aborotan cuando la ven caminar. Ay, tú tienes un caminado que me tiene trastornado. Y cuando baila La Murga, oye mamita, qué buena seas. Y ahora sí va. Así que Murga pa' aquí, Murga pa' allá. Esta es la Murga de Panamá. Qué buena la muchacha, vamos a bailar. Esta es la Murga de Panamá. Esta es la Murga de Panamá. Esta es la Murga de Panamá. Yo quiero bailar. Esta es la Murga de Panamá. Aquí en Panamá, 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 Panamá. Esta es la Murga de Panamá. Con mi amenaza al maestro Yo, Montoro Que se ha vuelto Ay, querida Que vive el Perú ¿Por qué? La, 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 la La, 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 la Guafea Willy Colón ¡El Diablo! La, 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 la ¡Vamos! Y que viva la salsa y la sangre latina ¡Belema! Muchísimas gracias ¡Belema!